California, 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 California Chocamos tu fiesta estilo Boxlar, recoco el micrófono, soy un californio Levanten sus manos y tiren sus barrios, saquen sus pistolas y tiren balazos Escojan su pareja y muevan su cuerpo, muevan los pies como si pisan infierno Cuando cantamos quiero que se muevan, muévanse muchachas como una culebra Hago lo que puedo pa' que tiemble la casa, prendo el techo como una fogata Me gusta la fiesta aquí en tu estado, ven a Califas, conoce mi barrio Barriles de cervezas y margaritas, bola de cholos y señoritas Me tumban las calles con las bocinas y nadie corre de la policía California, 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 California California, 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 California La clase que te quebre este piso Vengo desde Bosta para hacer un movimiento Levanta el alma, respira a tu lado en el aire Venimos a descontrar todo tu pinche baile Los bares de bailar es que el sudor se caiga en el suelo Somos dos pelones los que retoman tu cuerpo Que se queme la plataforma, que se queme el techo Se va a correr más caliente aquí que el infierno Quítese la ropa y quebre todas sus copas Y mueve en su cuerpo todos mis pinches locos y locas Se dan el pollo, sueltos, trolos y chotas Caros, famos, barrios y distorias California California, sueltos, trolos y cholas Caros, famos, barrios y distorias California No paren la fiesta, sigan bailando Soy el borracho de las dosis del rancho Gasten energía como una compañía Y tiren la fiesta como el último día Es la fiesta del siglo, soy el testigo Nadie se compara como el enemigo Calienta el baile como un horno Invita a tu fiesta en California Somos originales, creamos nuevo ruido Andando alterado en la vida es como vivo Hagas una bola y saque todas sus drogas Y levanta tu medio del sacalo a las chotas California Caros, famos, barrios y distorias California California, California losços chulos y cholas, raros, vamos, varios y 10 horas California, California los九orlandes, 25 años, raros, vamos, varios y 10 horas California, California losços chulos y 10 horas Ya los vamos, vayos y listo ya California